el plan de café de coco que hizo doña yo me arriesgo ella se sacrifica ella estaba ver a los maquilladitas linda un par de años y por qué año cada vez que le entreguen la sortilla a tu hermano es que tú te maquillas miren eso miren eso qué cosa más espectacular está que estilla ese es un plan de coco hecho por doña nori que ya lo prometió la semana pasada y lo prometió la semana pasada y esta criatura que está aquí dijo que iba a ser la primera pero aquella criatura que está allá se le adelantó mira el otro peleando por el flamio pregunta doña nori con justicia se flan porque de verdad nosotros queremos saber no quieren el blanco yo no puedo dar la receta esto no saca a bailar pero mira que mala fe dios mío no quiere compartir ahora se puede decir personas de cajita sí 12 huevitos hay un cliente ya huevo ya saben que son 12 vainilla leche de coco cocos rayados un pote de leche condensada y mucho amor y no va a quedar igual y no va a quedar igual porque son tus manos maría debe estar riéndose en la casa dice dios mío no 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 estamos claro estamos claro pero ustedes saben que no habiendo otro ayer la mejor aquí está repartiendo comida que hay papito bien aquel que no tiene más nada que hacer hay cristo te lo sabe lo que acaba de pasar aquí verá él está pasando la manguera y vengo aquí a pagarle la manguera pero la manguera está conectada a la parte de abajo la verdad que no habiendo otros somos los mejores de verdad hoy yo creo que el menú no ha salido yo le puse por lo que es que tengo que salir le puse por los stories parte del menú ok mira aquí tenemos dice esto tenemos la malanga el llame los pasteles a ver si me acuerdo batata y ya diatras se me olvidó aquí tenemos la amarilla de delia aquí se pone que esté la batata está la yuca está la morcilla morcilla sin sangre no organiza aquí va a ver carne y sal pollo frito eh cuajo cuajo hervido eh ya dijeron man poste arroz con gandules eh arroz blanco habichuela pavo aquí tenemos el personaje principal aquí tenemos los pollitos el menú es completamente distinto hoy es para casper ustedes casi ni lo vieron sé que me falta un plato no sé cuál es vamos a verificar qué es lo que tenemos maría por allí excel está súper bien gracias por preguntar y no se me olvidaba este gracias a dios en el día de hoy pasa papá dale de american fresh fruit aquí tenemos la batata maría se está escondiendo para que no la veamos maría además de los quinetos de guabate además de la carne y sal y el pollo que más lo que hay codito quinetos de escabeche arroz con gandules se lo dije ya ok pero la otra mezcla man posteado yo le enseñé mira arrocito blanco es la carnicita quizás que le enseñó ahorita aquí viene ah que el pollito me lo baja a empanar está que estilla mira esto mira esta mira esta batatita mira el truco de esa batatita gente ok para que quede así es que ese aceite tiene que ser dedicado para esa batata punto y se acabó después se recicla ok eso es bien importante vamos a ir a arroz aquí tenemos el pollito frito empanado con la receta del coronel con la receta de la general maría sácala a bailar y miren este arrocito miren esto mira como ese humito mira como ese humito sale por ahí que se hace todos los días todos los días todos los días esto se hace a veces hasta dos veces al día ¿verdad? casi siempre ¿verdad? dos arroceras de 90 libras sácala a bailar ok ¿de qué harían comida? aquí hay comida de verdad yo voy a entregar los documentos al contable saludo Georgie Zambrana para la planilla papá que tenemos que cumplir con el gobierno también bien importante y si puedes cumplir antes de tiempo mejor quítate esos problemas encima lo que te molesta échalo por un lado ok es bien importante que tú no tengas ese estrés al momento de tú estar trabajando porque de verdad que es como si pesaras 10 libras menos ok te olvidas de eso y sigues para adelante quítate esa preocupación de encima así que sal de eso rápido estamos en febrero y estoy peleando con eso desde ya aquí tenemos el outfit que se va a poner nachel por eso no suena el nada es para que se imaginen miren miren esos ojitos maquilladitos ya mismo empezamos a cambiar de color porque te ríes tengo que darse ella siempre está bonita siempre está bonita pero ahí se ve que estilla claro oye la gente no es ciega ella va a estar de navidad porque está coloradita en la camisa y después va a estar de verde Nachel tiene el crimen experiencia del día todo el año ¿sí? ¿verdad que sí? sí, verdad que sí tengo que notificar que el último cantito del fan se me cayó no el último no, eso es pecado yo creo que voy a llevar en un clave no, no y no les pego otro más atrás tú sabes que eso cuando tú estabas en la escuela que te estabas comiendo la empanadida de pizza ya que andaba el último no, entonces ese último pedacito se te caía ay Dios que tenía toda la pizza pero pues yo tenía mi último cantito ay, no, eso es para morirse cuéntenos ustedes cuando ustedes tienen esa parte que el día más que ustedes gustan y la pierden se cae o algo así o cuando uno es padre yo, yo, yo no cojo el piso cuando uno tiene sobrino cuando uno tiene hijos que te piden ese último cantito y uno como padre o tío no, pero ya hay ya hay ya hay ya hay el amor puede más que el cantito sí pero a veces el piso se convierte en mi mejor amigo uno, dos, tres hay una hay una hay una hay una norma de tres segundos sí, pero es que eso calla no, es que el flan está demasiado de muy este suavecito entonces cuando cuando calla imagino que eso y ahí sí que mire va a tener que hacerla así como el dedo está brutal está triste es tu día empezó mal gracias al flan digo empezó bien al flan y terminó bien y terminó mal no, pero es que ese cuerpo ese cuerpo hay que por lo menos más ponerle ese cuerpo hay que ponerle por lo menos diez libritas más ¿verdad? pero no de grasa no de grasa no de lo que pasa que Nachelli sale de aquí y se va a San José y da diez vueltas al parque mentira no, no, no me estás confundiendo es que yo pensaba que hacía el silencio mire, pues nada pues yo me voy que me tengo que ir despídense no, no, no yo estoy ya a diez y media estoy aquí diez y media sí, porque Nachelli se tiene que ir y yo le voy a cubrir la hora que Nachelli va a ir o las horas así que si quieren tirarse una foto conmigo visitarme en el turno pues bienvenido todas las propinas las propinas son bienvenidas sí, voy a estar como de once no, tú te vas ¿cómo a las doce? a la una ¿a la una? bueno, a las doce y cincuenta me puedo arrancar bueno, pues la tarde yo voy a estar aquí gente así que ya usted sabe si le quieres visitar estamos aquí a la doble siempre así que nos vemos despídense bye buen día